Buenas tardes compañeros y docente, este video es elaborado por Juliana González y Dayana Carolina del Couch y Quinquirá. La enfermedad que se presenta a continuación es la obesidad. Es una enfermedad provocada por el consumo en exceso de carbohidratos. La obesidad suele ser el resultado de ingerir más calorías de las que se queman durante el ejercicio y las actividades diarias normales. Es un trastorno caracterizado por niveles excesivos de grasa corporal que aumentan el riesgo de tener problemas de salud. La obesidad es una enfermedad crónica de origen multifactorial y es prevenible. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, el concepto de obesidad aceptado mundialmente es la obesidad y el sobrepeso que corresponden al aspecto de una patología caracterizada por la acumulación anormal o excesiva de grasa, en la cual intervienen factores genéticos, ambientales y psicológicos. La principal causa, pero no la única, es el desbalance energético entre calorías consumidas y gastadas. Además, con repercusiones sistémicas, comportándose como un importante factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares del aparato locomotor y de algunos tipos de cáncer. La medición de la grasa corporal sería el estándar de oro para un correcto diagnóstico, pero sin embargo, el parámetro útil y ampliamente utilizado en los estudios epidemiológicos como una medida subrogada de contenido graso en función de peso y talla es el índice de masa corporal, kilos dividido por el cuadro de su talla en metros. Según la Organización Mundial de la Salud, los principales factores que influyen en la aparición de obesidad son el aumento en el consumo de alimentos con alto aporte calórico y la disminución en la actividad física. Ambos son consecuencias de cambios en el ambiente, en la estructura social y en la disponibilidad de alimentos. En Colombia, la encuesta de la situación alimentaria y nutricional realizada en el 2015 para analizar esta situación alimentaria y nutricional de la población se enmarca dentro de los modelos sociales definidos por ENSIN 2015 como insumo para la reformulación, seguimiento y reorientación de las políticas públicas de seguridad alimentaria y nutricional para Colombia. Datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, fechados en enero del 2015 señalan que desde 1980 la obesidad se ha más que doblado en todo el mundo. En 2014, más de 1.900 millones de adultos de 18 años o más tenían sobrepeso, de los cuales más de 600 millones eran obesos. En el 2014, el 39% de las personas adultas de 18 años tenían sobrepeso y el 13% eran obesos. La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal. En 2013, más de 42 millones de niños menores de 5 años ya tenían sobrepeso. Las cifras de mortalidad por sobrepeso y obesidad en Colombia en el 2011 tuvieron un total de 72 millones de muertes en personas entre 30 a 70 años, siendo más en los hombres 2.085 que en las mujeres 1.506. El 49% de las muertes de las mujeres por enfermedades circulatorias y el 11% por cáncer se atribuyeron a la obesidad, mientras que en los hombres el 48% total de muertes son por enfermedades cardiovasculares y el 52% por otras enfermedades asociadas a la obesidad. Los colombianos se caracterizan por tener malos hábitos alimenticios, en donde se evidencia que el 32% consume diariamente alimentos fritos. 2 de cada 10 colombianos consumen gaseosas o bebidas azucaradas a diario. El 95% consume azúcares y dulces y 1 de cada 3 no consume frutas a diario. Y 2 de cada 3 no consume verduras, además que el número elevado del consumo de comidas con exceso de sal. Según cifras dadas por el INVIMA, el 21% de kilocalorías disponibles en Colombia son azúcares, seguido de aceites y grasas vegetales con un 12.3% y la leche y sus derivados con un 7.3%. Todos estos malos hábitos tienen mayor prevalencia en estratos socioeconómicos bajos 1 y 2. El año pasado los colombianos gastaron 13 billones de pesos en gaseosas y bebidas azucaradas. El tratamiento principal implica hacer cambios en el estilo de vida. Por ejemplo, seguir una dieta más saludable, baja en carbohidratos y hacer ejercicios. Si la enfermedad está muy avanzada, se debe recurrir a medicamentos o cirugías. Por lo general, no requiere de una atención médica. Se debe realizar un autodianóstico. No se requiere un análisis de laboratorio o estudios de diagnóstico por imágenes y puede durar años o toda la vida. Las personas con obesidad tienen mayor probabilidad de algunos problemas de salud como la diabetes, que es el azúcar alta en la sangre, la hipertensión, presión arterial alta, el nivel alto de colesterol y de triglicéridos en la sangre, ataques cardíacos por la cardiopatía coronaria o por la insuficiencia cardíaca, o de un accidente cerebrovascular. Problemas óseos y articulares, ya que el mayor peso ejerce presión sobre los huesos y articulaciones. Esto puede llevar a una osteoartritis o a una enfermedad que causa rigidez y dolor articular. Cálculos biliares y problemas de hígado, algunos tipos de cáncer. Hay tres factores que se pueden considerar para determinar si la grasa corporal de una persona la pone en riesgo de presentar enfermedades relacionadas con la obesidad. ¿Qué son? El primero es el índice de la masa corporal. El segundo es la medida de la cintura. En las mujeres mayor a 89 centímetros y en los hombres mayor a 102 centímetros. Ellos tienen un riesgo de enfermedades de corazón y de diabetes tipo 2. Y el tercero es tener otros factores de riesgo. Un factor de riesgo es cualquier elemento que incremente sus probabilidades de padecer una enfermedad. Con respecto al segundo interrogante de la guía didáctica, existen algunos tipos de alimentos que se consumen a diario que tienen un alto contenido de azúcar. Como por ejemplo, la azúcar de mesa, la remolacha, las frutas, la leche, las harinas, entre otros. Estos con azúcar de origen natural. Y también están los que contienen un azúcar sintético como productos industrializados como la miel, el jarabe, el de maíz, tortas, pudín, refrescos y jugos pasteurizados. Los azúcares son necesarios para el cuerpo, pues en general la energía que permite realizar las diversas actividades dependen de los carbohidratos de los azúcares. Pero pueden llegar a causar daño cuando la cantidad es en exceso, cuando se consumen en exceso. El cuerpo empieza a almacenar en forma de grasa corporal y esto puede ocasionar diversas enfermedades como las mencionadas anteriormente. Espero que este video les sirva mucho compañeros y muchas gracias.